Buenos días, estimados hermanos, hermanas de Puno, para mí es motivo de gran satisfacción estar nuevamente aquí en Puno. Yo he venido muchas veces a Puno, lo conozco con mucho nivel de detalle, conozco su grandeza su potencial, también conozco sus necesidades. Yo en mi calidad de presidente de la República he venido ya con esta, es la sexta oportunidad, es una de las regiones del Perú que más he visitado, porque realmente merece una atención especial Puno. Es por ello que ponemos el esfuerzo de trabajar como lo hacemos en todo el país, pero aquí con mayor dedicación, de manera coordinada con su gobierno regional, sus alcaldes, su sociedad civil, que es tan pujante y aguerrida aquí en Puno, trabajando y escuchando directamente a la juventud, aquí que estamos al frente de la universidad, pensando en su futuro, porque para ellos trabajamos, para la niñez y para la juventud. Arriba el Perú y arriba Puno, juntos tenemos que progresar y hay mucho por hacer, pero este proyecto, este proyecto es una muestra de la voluntad del gobierno por sacar a Puno adelante, porque es un proyecto sumamente importante y representa mucho más de los 640 millones que tiene como costo este proyecto, representa la salud de todos los ciudadanos. No es posible que tengamos un lago hermoso que llena de orgullo no solamente a los puneños, el lago Titicaca llena de orgullo a los peruanos, es una de las maravillas naturales más reconocidas a nivel mundial, entonces no podemos permitir su contaminación, contaminación que se está dando en las últimas décadas y que con este proyecto no solamente vamos a detener la contaminación, sino vamos a revertirla. Entonces, por eso, cuando tengamos en funcionamiento las 10 plantas de tratamiento y tengamos una operación y mantenimiento óptimo, estaríamos haciendo un acto de justicia para Puno, para su colectividad, pero también para la naturaleza. Este lago, que es uno de los lagos más importantes del mundo, no solamente por su extensión, sino también por su ubicación a 4.000 metros sobre el nivel del mar, el lago navegable más alto del mundo, tiene que estar en condiciones que sea una muestra de orgullo para todos los peruanos. Entonces, este proyecto fue uno de los que priorizamos, inmediatamente asumimos el gobierno nacional en marzo del año pasado. Lo pusimos en la relación de las 52 obras más importantes a nivel nacional. Y ahora, con estos contratos y con el trabajo coordinado con la empresa concesionaria, con los municipios, el gobierno regional, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Economía, vamos a trabajar juntos para que se haga en el plazo establecido. Si nosotros lo fiscalizamos, pero también lo apoyamos, podemos garantizar que en tres años tenemos las plantas operando de manera sistemática para evitar que ya sigan entrando aguas que están en mal estado hacia el lago. Hemos estado hace un momento aquí, en la planta de tratamiento, el Petar Puno, y hemos visto que no está cumpliendo su función. Es decir, el desagüe de toda la ciudad, de esta hermosa ciudad de Puno, está entrando a las lagunas y prácticamente sin ningún tratamiento, sale de nuevo hacia el lago. Y entonces, ¿qué estamos generando? Contaminación, el peligro de la salud de todos nosotros. Pero también es un efecto que no podemos tampoco convocar a más turistas porque tenemos las condiciones inadecuadas en el lago. Y el lago que podría ser una fuente productiva de ingresos económicos y de fuentes de trabajos incalculables para Puno, está limitado por los niveles de contaminación. Entonces, por la salud, por el turismo, por la productividad del lago, tenemos que intervenir estas plantas. Y lo estamos haciendo. Entonces, pero no vamos a esperar tres años a que esté terminado como ustedes pueden ver ahí en la maqueta. Desde el próximo año comenzamos a intervenir en las actuales condiciones para mejorar y que sea un proceso gradual para que de aquí al 2022 podamos decir, ahora sí, están entrando agua al lago, limpias. Aguas que no van a contaminar y que van a cuidar la salud. Entonces, por eso es que este es uno de los proyectos más importantes de todo el país, que ha merecido incluso que la ministra de Economía y Finanzas, que tiene poco más en el cargo, sea la primera vez que salga el Ministerio de Economía y Finanzas, se dirija a una región. Hemos dicho que salga a la región, ya ha salido por primera vez a las regiones aquí a Puno, demostrando el nivel e interés que tiene el gobierno en una región tan importante. El ministro de Vivienda, Construcción y Sanamiento, que tiene una gran responsabilidad a nivel de todo el país, ya viene saliendo en reiteradas oportunidades y nos sigue visitando. Y él, como ya lo ha dicho, tan importante como es las plantas de tratamiento de aguas residuales, son las plantas de tratamiento de agua potable y es una prioridad. Y por eso, el próximo año tendremos que venir aquí a una ceremonia igual, para dar inicio a la planta de agua potable de Puno, como también de Juliaca. De esta forma estamos trabajando en lo más importante, en la salud de las personas, mejorando el nivel de vida. Pero no solamente eso es lo que requiere Puno, tiene muchas más necesidades. Por ejemplo, y el hospital Núñez-Butrón, ¿por qué demora tanto? Yo he venido el año pasado, he estado en el lugar, hemos dado el financiamiento el año pasado, hemos dado financiamiento este año, pero todavía no despega. Por eso, para analizar estos proyectos, los proyectos más importantes de la región, lo he convocado al gobernador regional, para que la próxima semana, en Palacio de Gobierno, con los ministros acompañando, veamos y hagamos un análisis de los principales proyectos de la región, para darles un impulso, para que la gente sea en menor plazo. Así que la próxima semana estaremos en una reunión de trabajo, y ahí haremos un cronograma para cada uno de estos proyectos. ¿Cómo vamos a llevar adelante las plantas de tratamiento? ¿Cómo vamos a llevar adelante las plantas de agua potable? ¿Cómo vamos a seguir con un cronograma riguroso el hospital Núñez-Butrón? ¿Cómo vamos a seguir las vías de integración, las carreteras que requiere Puno? Es tan extenso Puno que si no tiene carreteras adecuadas, no va a poder tener un adecuado despegue económico, porque la carretera es necesaria para que llegue la productividad, para que puedan sacar los productos. Puno es una región muy grande, Puno tiene no solamente grandes extensiones aquí en el altiplano, Puno llega hasta la selva peruana, con una producción importante de café, de extraordinaria calidad, pero para salir a los mercados es muy complejo por el estado de las carreteras, eso tenemos que mejorar para tener productividad adecuada. En consecuencia, ahí tenemos que trabajar. Pero así como trabajamos en Puno, trabajamos a nivel nacional, así como estamos descontaminando a través de esta planta y vamos a trabajar, por ejemplo, para cuidar nuestro lago, tenemos también los ríos, que también los ríos están completamente contaminados porque también las aguas residuales de las grandes ciudades van a los ríos. Aquí, en Puno, van a los, van al lago. He estado hace tres días en Piura. Piura tiene un enorme río, el río Chira, y sin embargo, la ciudad de Zullana bota todos los desagües hacia el río Chira. Y hacia aguas abajo, como ocurre aquí en Juliaca, hay población que tiene que tomar esa agua contaminada. Entonces, así como estamos haciendo aquí este trabajo, efectivamente, Coata, y tenemos un compromiso que lo estamos llevando para que Juliaca y toda la cuenca aguas abajo, hasta llegar al lago, tiene que tener un tratamiento especial que lo estamos trabajando. Entonces, la tarea es grande, pero el compromiso del gobierno está para atender esas necesidades. Por eso es que el presupuesto del próximo año, 2020, que pronto ya lo vamos a aprobar en Consejo de Ministros, tiene ese carácter. Atender las necesidades de la población, cerrar las brechas. Como hemos dicho siempre, el crecimiento económico del país es necesario. Tenemos que garantizar crecimiento económico, pero tenemos que garantizar que ese crecimiento nos permita tener los recursos para disminuir las brechas, para disminuir la pobreza. Para disminuir la desigualdad. O sea, no podemos tener nosotros ciudades que tengan todos los servicios, pero también ciudades que les falten y carezcan de lo básico. Ahí es donde estamos enfocando nuestro esfuerzo. Es una tarea ardua, es una tarea titánica, pero la estamos haciendo. Y aquí en Puno va a ser un esfuerzo que vamos a hacer proyectos de agricultura. He escuchado, apoyo a los alpaqueros. Necesitamos un apoyo para los alpaqueros. Pero tenemos que hacer la siembra y cosecha de aguas. Tenemos que trabajar con las cochas. Tenemos que hacer pastos mejorados. Tenemos enormes extensiones de terrenos. Pero sin embargo no tenemos pastos mejorados. Entonces tenemos auqueños, tenemos alpacas, que solamente se alimentan con lo que sale. Pero si no lo mejoramos a través de una siembra de pastos mejorados, vamos a robustecer toda esta productividad. Tenemos que trabajar las cochas. Tenemos que hacer la siembra, la cosecha de aguas. Tenemos que hacer la agricultura familiar, que es tan importante. Y vamos a trabajar todo eso, vamos a conversar la próxima semana con un plan ambicioso. Donde podamos mejorar de manera importante las características. Vamos a ver cada vez que viene el friaje, las heladas. Cómo reacciona el gobierno. Siempre tarde, llegando con frazadas para tratar de solucionar. La política de este gobierno, y lo hemos hecho ya desde el año pasado. Tenemos que llegar con casas calientes. La población necesita infraestructura que proteja la salud de los que viven. A más de 3.600, 3.800, 4.000 metros necesitamos en esa zona. Tenemos que atender primero a las personas. Nosotros cuando llegamos, vimos un cronograma y un programa de trabajo en casas calientes. Que se iban a hacer más o menos 500 casas calientes en todo el Perú. Yo le digo, ¿y cuántas necesitamos a nivel nacional? 50.000 más o menos. ¿Y vas a hacer 500 en un año? O sea, para solucionar el problema necesitamos cuánto, 100 años. No. Entonces hemos incrementado y el año pasado hemos asignado un presupuesto para este año para aumentar las casas calientes a 8.000, de 500 a 8.000. Y el próximo año haremos 20.000. Es decir, para llegar a la población que siempre está olvidada. Y que solamente cuando se da la helada ya llega con una frazada. No, tenemos que pensar en el futuro. Y para eso estamos trabajando. En consecuencia, esta es una oportunidad para demostrar ese compromiso. Estamos aquí como gobierno, con la ministra de Economía, aquí presente, quien es la que tiene la responsable del presupuesto. Aquí viendo, la ministra ha estado en la planta de tratamiento. Ha estado al lado de los desagües que están tratando inadecuadamente. ¿Y cómo no van a estar mal si esa planta se hizo hace 47 años? En 1972 se hizo la planta de tratamiento de Puno. ¿Qué población tenía Puno en ese momento? Mira cuánto ha crecido Puno. Y sin embargo está en la misma planta de tratamiento. Y sin mantenimiento adecuado, que está lleno de lodos. Ha perdido capacidad de tratamiento y ha aumentado la población. En consecuencia, entra el agua, el desagüe, y sale casi igualito. Un poquito mejorado, pero contaminando. Eso lo ha contestado la propia ministra de Economía. Para que si hay algún problema de recursos económicos, va a estar presente para atender todas las necesidades para ese, como los demás proyectos que requiere la región Puno. Y estamos mejorando el presupuesto para Puno de manera significativa, y lo seguiremos haciendo en función de estas reuniones de trabajo que vamos a tener con el gobernador, como las tenemos también con los alcaldes cuando se requiera. Así que la tarea es ardua, pero el compromiso es más grande, incluso que las necesidades para trabajar junto con ustedes, con el gobierno regional, con los municipios, pero principalmente de la mano con la población, trabajando con los principios que hemos dicho desde que asumimos, combatiendo la corrupción, que es lo más importante, combatiendo la corrupción con una visión territorial descentralista, donde nosotros consideramos que todos los peruanos tienen el mismo valor y necesitan la misma atención, que es fundamental, y en función de ello, dando los recursos económicos donde más se requiera. Así que sigamos trabajando y tengan la seguridad que estaremos vigilantes para que estos proyectos que hoy, con los contratos en mano de los alcaldes, comienzan a iniciar, se cumple estrictamente el cronograma, para que se cumpla el plazo y la calidad de la obra que Puno se merece. Muchas gracias.